Sí, la verdad que son datos muy importantes a nivel personal, por encima de siempre de lo personal está en lo colectivo y hoy pues las cosas han vuelto a salir bien, el equipo ha conseguido tres puntos, un partido con una temperatura un poco peculiar pero sí que es cierto que en lo personal pues seguir podiendo contribuir con goles siempre es importante y sobre todo cuando las cosas después de tantos años pues siguen de esa manera, ¿no? Como bien dice, ha sido una semana para mí especial, inolvidable, el tiempo aquí pasa volando y me siento orgulloso de poder abanderar y llevar el brazalete de este gran club y sobre todo poder pues seguir haciendo cosas importantes y batiendo récords no solo en partidos sino en goles también y para mí pues como te he dicho, siempre es importante aportar la mejor versión y esperemos estar aquí muchos años más. Sí, eso siempre es importante, ¿no? Por encima de todo yo creo que la prioridad siempre es mantener la portería a cero y no ha podido ser así pero yo creo que el equilibrio y la regularidad hay que buscarla ahí si después a nivel ofensivo también podemos aportar goles los jugadores de atrás mucho mejor sí que es cierto que en estos últimos años el Real Madrid pues viene demostrando que a balón parado sobre todo en estrategias pues hacemos mucho daño y hay que saber también aprovechar eso porque en partidos donde no haya tantos goles pueden ser vitales. Sí, es verdad, ¿no? De poder dar mi contributo a mi equipo, dar una alegría afición trabajo mucho para poder defender al máximo esa camiseta doy lo mejor y lo que tengo por esa camiseta yo creo que cada día que trabajo duro tengo la retribución dentro del campo de poder marcar un gol de poder ayudar a ese club y de poder ayudar a mis compañeros también. Yo creo que en esta línea que nosotros tenemos que mantener era difícil este partido porque veníamos de la selección hay que cambiar un poco el chip porque hay que igualar el nivel de trabajo de nuestro adversario y nosotros hemos hecho eso, ¿no? Hacía bastante calor pero yo creo que lo más importante es que hemos trabajado mucho hicimos en trozos de partido mucha calidad en el juego yo creo que estamos todos contentos. Un trabajo que nosotros hacemos durante la semana con el míster un trabajo que, bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Até porque en determinado partido podemos ser decisivos, ¿no? Y gracias a Dios hoy ha marcado tres defensas que puede dar un conforto mayor al equipo pero yo creo que me quedo con el trabajo de todos, ¿no? Hemos trabajado muchísimo, hacía mucho calor y todos los jugadores están dehorabuena porque ha sido duro. Contento, ¿no? Contento por ellos. Cris, que ha tenido una lesión en la final de la Eurocopa pero bueno, yo creo que lo más importante es que estamos completos el míster tiene a todos los jugadores disponibles prácticamente yo creo que estamos en un buen camino tenemos que seguir en esa línea respetando mucho nuestro adversario con mucha humildad y pelear cada partido como si fuera el luto para que cuando llegue el final de la temporada estemos todos contentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!